Nos vamos ahora amigos y amigas con la sección de 35 milímetros que está buena, 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 ríense harto porque nos vamos a ver el trailer, trailer, perdón, de la película Pluronash. Buenísimo, buena, buena, buena. Bueno, ahí está Eddie Murphy, por supuesto, protagoniza la película, o sea, ojos que se van a reír. ¿Para qué les cuento? Esto está ambientado en el año 2087 en la luna, donde se acabaron los recursos naturales y minerales hace años y esto es como se podría decir el viejo oeste. Exactamente, es una comedia de acción y aventura. Pluronash, o sea, Eddie Murphy es un audaz y exitoso propietario, ojo de un nightclub en la luna, el nightclub mejor, pero el más top. Y viene un malicioso Mogan que le quiere comprar el nightclub y este no lo quiere vender y ahí se produce una serie de problemas. Este tipo Mogan es un gángster lunar, lo acompañan, bellas chicas, una terrícola que quiere hacer una carrera como cantante, etc. La película es muy, pero muy entretenida, divertida, como siempre con Eddie Murphy, bastante acción y ojo que se estrena en Estados Unidos. ¿Ya se estrenó? ¿A cuánto está en mi día, verdad? ¿Estamos 17? ¿Ayer? Oiga. ¿Ayer se estrenó 16 minutos? ¿Qué día soy? Ya va a llegar. Así que ya llega luego nuestro país. ¿Por qué día es? No se olviden. Buena película, Pluto, Nats, vuelvo a repetir. Nos vamos con el sorteo, con permiso, televidentes, voy a ponerme de pie. ¿Vas a entregar nuevamente otro premio? Oye, sí, recuerden que tenemos en tres bloques. En el primer bloque regalamos, en el segundo lo vamos a regalar y en el tercer bloque, ojo que se va a la tabla de Snowboard Hammer, además de un polerón y una mochila. Nos vamos ahora con una tabla de skate, un polerón, una mochila. Sigan llamando al teléfono que aparece en pantalla porque al final del programa se van los demás premios. ¡Vito! Yo no me equivoco más. Ahí va. No, no te equivoques, ¿cierto? Ahí va. Ahí vamos. Rolos bombones. ¡César Vidal de Punta Arena! ¡Otro premio para Punta Arena! Bien, por Punta Arena la semana antes, pero no se fue la tabla de skate a Punta Arena. Así es que ya lo saben, la tabla de skate, la mochila y el polerón, gentileza, adrenalin y al final del programa se da la tabla Snowboard más otros premios. Así que no dejen de llamar, 105-600-600-0404. ¡Venjita, te dejo!